Así es efectivamente compañeros televidentes de HCH Televisión Digital, estoy precisamente en la colonia Sierra Pina de la Ciudad de la Ceiba en la Escuela República de Japón. Escuchan ustedes el clamor al fondo, esto comienza en la Ciudad de la Ceiba y en el país. Están solicitando maestros en esta institución educativa, pero vamos a hablar con los padres de familia, donde ellos nos van a explicar cuál es la situación. Mi nombre es César Martínez. Cuéntenos, cuál es la situación, don César. La situación aquí en el Centro Educativo de Japón es que hace más de dos meses nuestros alumnos están sin maestro de matemáticas, y no puede ser posible porque hemos exigido a la departamental que envíen un maestro y hasta ahorita nos han hecho caso omiso a nuestro pedido. No hay respuesta entonces y ustedes esperan algo pronto porque el año ya va a mitad, ¿verdad? Correcto, el año lectivo ya va a concluir y necesitamos que nuestros alumnos aprendan, que nuestros hijos aprendan para que puedan salir aptos para cuando ellos ingresen a bachillerato. Bueno, gracias. Vamos a hablar con uno de los estudiantes. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lester Martínez. Lester también, ¿y tú estás quedando sin la clase de matemáticas? Sí, nos estamos quedando sin la clase de matemáticas todo el tercer ciclo y desde las seis de la mañana los padres de familia están en la institución protestando por exigir un maestro. Bueno, ustedes pues están con rótulos poniéndole y exigiéndole al director departamental de Atlántida. Sí, así mismo estamos con pancartas y estamos gritando para exigir un maestro, ya que es muy importante la materia de matemáticas ya sea para el tercer ciclo y para bachillerato. ¿Así no van burros ustedes? No, no vamos burros. ¿Van a decir cuartos es uno más uno, dos más dos, algo así? ¿Ustedes necesitan aprender? Sí, necesitamos aprender exactamente. Bueno, gracias. Esto es lo que está sucediendo. Miren, don Eduardo y compañeros televidentes de HCH. Aquí tenemos, aquí tenemos... Amigo, ¿cuál es tu nombre, papá? Tantalizando Algaria. ¿Por qué vemos que han hecho una mímica con las cámaras de HCH? Porque la maestra nos dijo que podíamos progresar un canal y nosotros decidimos hacer HCH porque HCH es el programa visto en todo Honduras. Gracias. Es importante. Es muy importante y necesitamos el docente de matemáticas. ¿Puede ser periodista? Sí, en un futuro puede ser que sí. Puede ser que sí, ¿verdad? Sí. ¿Su nombre? Pablo Santuario. Gracias. Miren, esto es lo que están sucediendo. La competencia tengo, miren, los futuros corresponsales de HCH en la ciudad de La Ceiba. Así que yo voy a regresar a los estudios con estas imágenes también, donde esto comienza, señores, de que se solicitan maestros en diferentes centros educativos de la ciudad de La Ceiba en este mes, ya que se les terminó el contrato a muchos y no se los han prorrogado. Esto es lo que yo puedo informar. Televidentes de HCH, Televisión Digital, en Ciudad Puerto de La Ceiba, les informó Wilmer Montoya.